¡Suscríbete al canal! ¿Se toma más en cuenta estos partidos? Sobre todo teniendo en cuenta al rival que Racing jugaron 90 minutos en serio Al margen de los partidos que habían ganado anteriormente en la pretemporada Seguro, los amistosos anteriores habían sido de 70, 80 minutos Este es uno de 90, con público, con Racing La verdad que fue una linda prueba ¿Y en lo personal cómo tomaste vos tu atención? ¿Cómo te estás sentando en el equipo en estos últimos partidos? Bien, mis compañeros me han brindado la confianza Uno está tranquilo y siempre a la disposición del técnico ¿Y en la parte física, a nivel de todo el trabajo que hicieron en la pretemporada ¿Se viene ese intento, ese desgaste, sobre todo lo que vinieron trabajando últimamente con estos partidos? Seguro, pero es algo que es necesario Es un colchón que vamos a mantener durante todo el semestre Y esa fatiga se saca con los amistosos Así que vamos a llegar bien